El medio arroyitocidad.net, primero darle la bienvenida, muchos kilómetros recorridos y van a estar acá en tránsito en este gran festival del tambero que es muy tradicional y que cada vez va convocando más gente. Nuevamente darle la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches y sí, contentísimo de poder estar por primera vez en esta fiesta. Años anteriores tuvimos la oportunidad de venir a las fiestas patronales, a otros eventos que se realizaban y bueno, que hayan convocado serenateros, para nosotros es un placer. Bien, ¿cómo están trabajando? Por la crisis del país está bastante duro, pero tenemos varias fechas ya confirmadas para los festivales en el verano y bueno, metiéndole todas las ganas a esto, sobre todo por la crisis económica del país. Digamos, el clima festivalero se va a ir moviendo y uno espera que, bueno, ojalá que los cambios sean realmente para que volvamos a activarnos y que la música que uno siempre dice o los espectáculos realmente son lo que por ahí es el cable de tierra para mucha gente que está con la faquina del trabajo. La música siempre es algo que calma y que uno puede disfrutar, que ojalá realmente todo eso se pueda vivir. Por supuesto, sí, sí, nosotros siempre agradecidos con el poco trabajito que tenemos, yo creo que uno siempre es agradecido. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una gira por acá, por Santa Fe, en Cañada Rosquín, hace poco nomás, que fue un fin de semana para los artistas, fuerte por el Día de la Tradición. Así que había muchas fiestas, festivales. Y bueno, como decía mi cumpa, ahora ya finalizando diciembre, ahí tenemos la fecha en San Juan, en Tucumán, más para el norte, y ya bueno, preparándonos para todo lo que va a ser el verano. Así que estamos trabajando y al pie del cañón. Bueno, ya hemos escuchado que todos los han hecho cantar, han cantado todos los que han pasado por acá por el micrófono nuestro y no los vamos a perder la posibilidad de escucharlos a ustedes, ¿no? Así que... Bueno, vamos a cantar un pedacito de una chacarera del norte que nos pertenece a nosotros, chacarera de la Cuyico, para los camioneros, los coquean, ellos deben saber bien. Así que hemos hecho la chacarera de homenaje y nos pertenece, la vamos a cantar ahora. Ahí lo vamos a escuchar a los chicos. Si de a mí qué se trata, yo le voy a contar, cuál costumbre norteña, de ellas les quiero hablar. Bueno, chicos, agradecerles todo el éxito que tengan ustedes en lo personal, que se destrabe la crisis esta, que realmente verlo en mucho escenario y seguramente los vamos a estar recibiendo acá y cuando se bajen del escenario estaremos esperándolos para entrevistarlos. Agradecerles enormemente estos minutos que nos han seguido para nosotros también. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Invitamos a toda la gente el sábado 30, bueno, el viernes también es la previa, la peña, pero el sábado acompañan a serenateros y a toda la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta nota y por difundir este espectáculo para la fiesta del 30. Así que invitamos a toda la gente, a toda la familia, que eso es lo bueno de esta fiesta, que viene toda la familia, desde el más grande, desde el abuelo hasta el nieto, vienen todos a compartir. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.